Dale, dale, mamacita, prepárate, un, dos, tres Dale, dale, mamacita, dale, dale, mamacita Tú eres una cosita, que me da la vida y quita Dale, dale, mamacita, dale, dale, mamacita Tú eres mi señorita, que mujerita bonita Con ritmo, ritmo ¡Ay, qué rico! Gozando, gozando ¡Ahí va! Dale, mamacita, dale con todo tu amor Así como te gusta, dale con todo el sabor La gente mira y goza con tu resplandor Y a mí me gusta como me das el calor Cuando tú me miras y tus ojos brillan junto al mar Cada vez que pienso en ti yo me pongo casi a sudar Tu belleza es una cosa que yo no puedo explicar Pero yo te digo a ti que yo siempre te voy a amar Dale, 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 mamacita Tú eres una cosita, que me da la vida y quita Dale, dale, mamacita Cañela, buen favor Dale, mamacita, tú eres mi señorita ¡Qué mujer tan bonita! Cuanto tú y yo en la playa dándonos amor La noche cae y las estrellas brillan de un color ¡Qué maravilla siento cuando yo toco tu piel! ¡Me vuelvo loco porque tú sabes a miel! Cuando tú me miras y tus ojos brillan junto al mar Cada vez que pienso en ti yo me pongo casi a sudar Tu belleza es una cosa que yo no puedo explicar Pero yo te digo a ti que yo siempre te voy a amar Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Tú eres una cosita, que me da la vida y quita Dale, dale, mamacita Cuando eres mi señorita, que me da la vida y quita ¡Ay, qué rico! ¡Prepárate! Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Con ritmo, ritmo Tú eres una cosita, que me da la vida y quita Dale, dale, mamacita Dale, mamacita Gozando esta noche, gozando en este ritmo Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Cuando eres una cosita, que me da la vida y quita Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita ¿Quién eres mi señorita? Mamacita Que me da la vida y quita Que me da la vida y quita Mamacita